¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también soy secretaria de gobierno, no se le olvide. Señora, a pocos días de que termine el mandato de su marido, ¿qué sigue para ustedes? Mi objetivo es seguir apoyando a mi esposo en las oportunidades que se le presenten. ¿Cómo la gobernatura del estado? ¿Por qué no? Todo el mundo comenta que es usted la de las decisiones importantes, que realmente es usted la que dirige el destino del municipio. Bueno, ¿estamos listos? No. Sí, claro, vamos a la foto. Vamos, vamos. Doña Margarita, tráigame a mi marido, por favor. Mamá, ¿por qué papá no está aquí para las fotos? Aquí, aquí lo ponemos. Este, está muy ocupado con el contingente de europeos que vinieron a hacer negocios. ¿Listos? Sí. Es que no puedo creerlo. Velo, velo con tus propios ojos. Memo Rosales, ¡qué bello baile! Eres tan bello y sexual, que no sé si me iré ahora o mejor después. Ya no tengo que decirse adiós, ni me insinúes tus calas. Ah, no tiene ritmo. Sonríe. Niños. Ya. ¿Qué haces, ma? Otro de sus discursos. Sí, el más importante. Mañana tiene que dar su último informe de gobierno como presidente municipal. ¿El último? Ay, mami, la verdad es que sin ti mi papá no hubiera durado ni un mes en ese puesto. No creo. Tu padre posa de gran popularidad entre la gente, mi vida. No, no, mamá. Mi papá lo único que tiene es pegué con las doñitas que votaron por él. Tú tuviste que ser la presidenta municipal. Ay, él es muy carismático. Ay, mamá, abre los ojos. Ya me voy a dormir. Mientras hazle su discurso. Te amo. Te amo. ¿Y qué tanza? Sí. Qué pésimo ritmo, Memo. Qué guapo sí es. Ay. Dos pies izquierdos. Ay, qué duro estuvo, qué duro estuvo anoche Pero mira nomás, despertarme con la reina chula preciosa Ay, no ¿Qué? No, ¿cómo se te ocurre andar haciendo semejante espectáculo? ¿Eh? Tomando y bailando con los diplomáticos Me duele la cabeza, no te pongas en modo de mosquita jeje Mi amor, preciosa, te ves fea Memo Mira, ya, aquí está descargado el informe En una hora nos esperan en el Zócalo Vete a bañar, por favor, allá te veo Siempre haciendo tu trabajo, preciosa Memo Ay, Memo A ver, escúchame, escúchame Mira, yo soy un ser humano, me puedo equivocar, tengo mis fallas Ajá Pero tengo una virtud y es un secreto, pero te lo voy a decir Te traigo loquita Tenemos que irnos No Tu pueblo te espera A ver, que mi pueblo es sabio Sabe esperar, sabe aguantarse Pero su presidente municipal ¡Sabe esperando! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿por qué pusieron esa canción? Aprovechando que tu video se hizo viral, pues se me ocurrió que ese fuera tu tema de batalla, mi vida. Eres brillante, inteligente, mi reina chula, por eso me encanta, me fascina. Cuando lleguemos no te la vas a acabar. ¡Vamos, vamos, vamos! Aparte, esa canción me define como soy, define mi personalidad, porque digo, bello, 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 si soy, si estás de acuerdo. Y luego, pues, picaron, sabrosón, bicharachero. Vamos, vamos, por favor. ¡Hola! ¡Buenos días, ciudadanas preciosas! Se arreglaron el día de hoy, ya las veo, bien guapas ellas, ¿eh? ¿Y qué haríamos nosotros sin ellas, las bellas? ¡Ciudadanos! ¡Buenos días también para ustedes! Bueno, pues, como cada año, aquí estoy frente a ustedes para darles la cara y rendirles cuentas. Yo, como al principio, ¡sigo teniendo las manos limpias! Como este último año de mi gestión, pues, debo confesarles que he enfrentado toda clase de eventualidades y, como su presidente municipal, he tenido que sortear múltiples obstáculos, los cuales he sabido esquivar con firmeza. ¡Buenos días! Se bloqueó... No, no, bueno, déjala, déjala, déjala. ¡Buenos días! ¡Yo no necesito de tumbaburros ni de acordeones! ¡Buenos días! La verdad es que yo le hablo a mi gente desde el meritito corazón. Te aconsejé, mi querido pueblo, que haya sido como haya sido, yo nunca les he fallado, nunca les he quedado mal. Al contrario, todo ha salido muy bien. Muy bien, muy bien. Y yo les aseguro que en este tiempo que me queda de gestión como su presidente municipal, nada les va a hacer falta porque yo tengo para todos. Y para todas también. A ver, el de la música, ponte otra vez la canción, pero desde el principio y súbele que vamos a bailar. Sí, vamos a bailar. Vaya a cuidarlo, por favor, vaya a cuidarlo. ¡Bravo, bravo esto! Es que acá siempre es la frase, ¿eh? Ya sé, ahí está la de las barras. Sí, ya sé, pero mira. Ay, ay, no me desmanacé el canto, ¿eh? Guillermo es uno de los políticos que más han estado apareciendo en redes sociales y en internet. Es increíble, toda clase de burlas que le han sacado. ¿Ya viste cómo le llaman ahora? Meme Rosales. Lo siento, licenciado. Yo me he esmerado mucho para ser de él un excelente político, pero su actitud a veces no me ayuda para nada. Sus dos recientes lapsos, el baile con la española y su último, el de hayga sido como hayga sido, lo tienen en el top de las búsquedas en internet. Increíble. Supongo que lo de la modelo ha sido negativo para él. Pues fíjate que no, Teresa. Al contrario. Los comentarios son a favor. Ajá. Ese es mi gallo. Enséñale a la española el amor a la mexicana. Eres mucha pieza para una sola vieja. Ah, son comentarios machistas y muy desafortunados. Guillermo jamás había sido tan popular, Teresa. Es por eso que el partido ratifica su deseo de destaparlo para que sea nuestro candidato a contender por la gubernatura del Estado. ¿Guillermo? ¿Gobernador de Veracruz? Así es, Teresa. Ni más ni menos. Él ya lo sabe. No directamente, pero Guillermo no es ningún tonto, Teresa. Estoy seguro que ya sospecha. Te lo estoy diciendo primero a ti. ¿Y por qué primero a mí? Porque conocemos a Guillermo. Y no queremos que comience a echar los cohetes antes de que comience la fiesta. Sí me comprendes, ¿verdad, Teresa? Sí, licenciado. Es importante que te hagas a la idea de que es muy probable que tu marido sea el próximo gobernador del Estado. Van a ser decenas de medios siguiéndoles la pista y muchas mujeres queriendo tener algo con él. Detrás del físico y del atractivo y carisma de tu marido, estás tú. Tú eres nuestra impecable, nuestra bella e inteligente futura dama. Vale la pena el sacrificio. Claro, es por lo que he trabajado tanto. ¿Y el futuro gobernador de Veracruz? ¿Por dónde anda? Le dijo que iba a cerrar el negocio con los europeos. Eso debe estar así. ¿Cómo ves, güerita preciosa? ¿Te gusta? Me encanta. Pásale. Gracias. Esto es tuyo. Ay, qué lindo. Qué romántico que estemos todos los dos en el restaurante. Pues es lo menos que te mereces. Ay, carácter. Lo mande cerrar para nosotros. ¿Qué? Para que no haya pájaros en el alambre. ¿Pájaros en el alambre? ¿A qué te refieres? Sí, mirones, metiches. ¿Quieres champaña? Ay, sí, por favor. Y dime, ¿por qué físico? En mi casa se veían muchas telenovelas. En España ya sabes que es muy típico estas cosas. Dámela, dámela. Y bueno. Gracias. No pensé dos veces cuando tuve la oportunidad de venir. Salud. Pero lo más importante que aprendí en las telenovelas fue que los mexicanos me gustan por machos. Siempre había tenido fantasías que tenía un amante mexicano, morboso, guapo. Así como tú. No pensé. ¡Gracias! ¿Sabes en dónde se encuentra tu marido en este momento? ¿Con quién? ¡Buenos días, Margarita! ¡No voy a desayunar! ¿Por qué, señora? ¡Tiene que comer! La mandé por unos huevitos, pero mira, te traje tu té. Me gusta mucho cómo se ve esto. Chiquita preciosa. ¿Por qué tan contento? ¿Cerraste el negocio con los europeos? ¡Ah! ¡Uf! Me fue increíble. Me gritan ¡matador! Fue toda una faena. Corté oreja, rabo. Bueno, les demostré que los mexicanos también sabemos capotear, poner banderillas y meter el sable hasta adentro. Me van a poner un busto. Bueno, un... un estatua. Monumento. Eso. ¡Ah! Hola, señora directora. Perdón, doña Rosa, ¿pero Bruno no es violento? Sí, sí, claro. Entiendo que está en problemas. En unos minutos voy para allá. ¿Qué pasó con Bruno? Al parecer se agarró a golpes en la entrada de la escuela. ¿Ah, sí? Sí, voy a tener que ir a arreglar este problema. Ah, no te apures. ¿Saben qué? Buenos días, familia. ¡Ah! ¡Ay, señorita! ¿Pero qué haces aquí? Deberías estar en la escuela. ¿Vienes llegando apenas a la casa? ¿Y borracha? No, borracha no, ma. Solo estoy poquito enfiestada. ¿Poquito? ¿Poquito enfiestadísima, no? ¿En dónde estabas? Con una amiga. Me quedé en su casa porque ya era muy tarde y me quedé, tuve una fiesta y me quedé. Ya, mi amor. Dale chance. Se quedó bien hospedadita con su amiga. Ya no, sí, me quedé hospedadísima, papá. Está buena. ¡Emo! Nosotros somos los que debemos de poner el ejemplo. ¿Te diviertes? No. No, mamá. Estás castigada, Valentina. No, carro. No salidas. No. No shopping. No tarjetas de crédito. No nada. Mamá, por favor. Nada. Y tampoco celular. Mamá. Ouch. A mí me trae igual y lo que más me duele es el no shopping. Pero creo que tú ya estás en edad de que te enseñe la receta familiar para quitar la cruda. Ajá. Ven. ¿Entiendes que pudieron expulsarte? Sí. Por suerte, todo quedó en dos días de suspensión. Mamá, ya te expliqué todo en el camino. Esos tipos no me dejaban de molestar. Siempre se burlan. Ajá. ¿Sí? ¿Y de qué se burlan? Eres un chico inteligente, popular, de tu... No se burlan de mí. ¿Ah, no? Se burlan de mi papá y cada vez que mete la pata. Bueno, te entiendo, mi hijo. Es que tarde o temprano tenías que explotar. Mira, lo bueno es que ya le queda poco tiempo a papá como presidente municipal. Si no, me volvería loco. Claro. Ya casi no falta nada. Por cierto, tu padre ya debería de estar aquí. Tenemos una junta importante. Debes seguir en la casa con tu hermana. ¿Le pasó algo a Vale? Ya vos te cuento. Volviendo a lo tuyo. Como está suspendido, cero videojuegos, cero internet. Mamá. Cero videos, ¿entendido? Sí. Te quiero ver estudiando todos estos días. Bueno. Ya me voy, jovencito. ¿A dónde vas? Ay, mira. Como siempre, voy a la junta a dar la cara por tu padre. Ven, mi vida. Ya no... Yo también te amo. Ya no te metas en más problemas, ¿eh? Ven. Lamento que mi esposo no pueda estar aquí. Surgió un inconveniente cuando venía al despacho, pero ya estoy aquí como secretaria de gobierno. Así que voy a dar respuesta a sus peticiones. Ya no sabemos qué hacer. Nosotros somos agricultores y ya no nos llegan los apoyos para poder cultivar. Nuestras familias se están muriendo de hambre. Sí, lo entiendo. Yo que estudié una licenciatura, tampoco consigo trabajo. ¿Para qué estudiar tanto? No, no, no. Esto no puede ser. No diga eso. Por favor, no se exalte. Señores, de verdad. Lamento mucho lo que están viviendo, pero mi esposo no tiene culpa alguna por eso. Estamos en una etapa de austeridad. No es algo que esté pasando solamente en este municipio. Lo vemos a diario. Está afectando todo el país. ¿Y entonces si mi hijo me pide para darle de comer y no tengo, ¿qué le contesto? Sí, totalmente. Tiene razón. Pero, por favor, no se preocupe. Yo, como secretaria en este mismo momento, me voy a comunicar con quien sea necesario para liberar los fondos que ustedes necesitan. Ahora, si se llegan a negar, pues, pues, les voy a donar mi salario para que, para que puedan comenzar a sembrar. ¿Les parece? ¿O comenzar un negocito? ¿Sí? Muchas gracias, doña Teresa. Confiamos en usted. Gracias por la confianza. Güerita preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Vaya. Espérame. Pues, vámonos, ¿no? Hay que aprovechar que todavía estás aquí en México un ratito más. Si tú me dices memito, yo me quedo aquí para siempre contigo en México. Uy, me encantaría, pero si te quedas, ¿qué hago contigo? Ay, podrías hacer conmigo lo que tú quisieras. No me tientes, Satanás. Ay, no me tientes, Satanás. Está bien. Ustedes tienen que darse cuenta que esas actitudes negativas ensucian el nombre de su padre. Valentina, ¿me estás escuchando? Sí, mamá, pero para ensuciar el nombre de mi papá, él se pinta solo. ¿Qué? Que veas esto. Lo acaban de subir a las redes. Ay. para que ahora no te quede duda de con quién estaba. ¿Qué rayos estabas pensando? ¿Cómo se te ocurrió besuquearte así, Guillermo? No, a ver, reina chula, por favor, tranquilízate, no te me pongas mosquita, jejen. Esas fotos son mentira, es un fotomontaje, es evidente, un enemigo político quiere perjudicarme porque nuestro mandato ha estado sin ningún tache. Eso es todo. Y cualquiera es que me chupé. Mira, mejor no te contesto porque te vas a enojar más. Mi amor, ellos saben que soy pispireto, coquetón, platicador y pues me quieren colgar el milagrito por ese lado, es normal. Ay, Guillermo, ¿tú crees que yo te voy a creer? ¿Eh? Amor. No, ahora no vas a poder engañar a la gente, tampoco a mí. Ay, mi amor, por favor, ya no te creo. Guillermo, jefe, ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? ¿Un whisky? Vine lo más pronto que pude, la situación lo ameritaba. Lo siento mucho, licenciado Emiliano, yo... Tranquila, Teresa, tranquila. El error no fue de ninguno de ustedes dos, el error de todo esto fue mío. Yo se lo dije. ¿Qué? ¿Cómo que usted? Sí, Guillermo, todo esto puede evitarse si yo te hubiera dicho hace tiempo.